Nosotros venimos trabajando ya desde el 2017 en el tema de la impresión 3D y bueno, surgió la posibilidad de poder ayudar a Ornella a fin del año pasado y bueno, lo podemos concretar hoy con la entrega del brazo ortopédico para... ¿Cómo se contactaron? Me decías recién con la madre, fue a través de las redes sociales, fue a través de un contacto... Sí, a través de la organización Atomic Lab, uno puede ingresar a la página de atomiclab.org Ella hizo la solicitud de la prótesis y como somos embajadores de Atomic Lab, Atomic Lab se contacta con nosotros y nos designa el caso Ya estamos recibidos, los 5 que participamos y ahora se tomó como un emprendimiento Nosotros seguimos siendo embajadores de Atomic Lab, las prótesis se entregan totalmente gratuitas, como bien se dijo y bueno, seguir avanzando en lo que es la impresión 3D, tratando de buscar problemáticas y poder eliminarlas gracias a estas nuevas tecnologías que existen y así poder seguir utilizando estas impresoras para, por ejemplo, el emprendimiento en sí, que consta en general las férulas impresas en 3D para poder suplantar el yeso Hay que darle tiempo también a ella que se vaya acostumbrando y que se vaya adaptando porque es todo nuevo para ella Después de casi 6 años es volver a empezar La vida de Ornela es totalmente normal porque hoy empezó la escuela primaria, tiene sus amiguitos, tiene su vida Me decía que es hiperactiva Sí, 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 ella es una vida normal, es como cualquier otra nena